Por la espalda otra vez, y ahí mejora, me muero y mejora la calidad Por la actualización nos vamos hasta las 2 de la mañana Ni a balas, ya estoy viejo para esas cosas Y vamos con Chinchón Si lo pusieron, date ostras Víctor, ¿cómo estás? Casi ¿Cuánto? Ya sabes que vamos a despertarlo Porque quiero que me confíe Puta que serás, pendejo Está bueno, está bueno ¡Ay, carajo! ¿Qué? Puta madre ¿Cómo? Si ni siquiera sabías que iba a estar ahí Ni siquiera yo sabía que iba a terminar detrás tuyo, espina El efecto de fuego cancela completamente la pinche tortuga ¿Qué? No lo puedo bloquear Creo que lo estoy rodeando para el otro lado ¿Cómo carajos me agarro ahí? ¡Vale! ¡Ve! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! Por la concha de tu mierda Lo más triste de todo es que mi ataque Mi rango de ataque es tan chato que no llega a darle Por la espalda otra vez Y ahí mejora Me muero y mejora la calidad Ahorita tengo Es débil al agua Me sentenciaste a seguir usando fuego ¿Por qué? Planeaba ir por la de rayo Con esto tengo el aumento defensivo en 5 Que no está mal Instigador Poder latente Punto débil Elemento crítico Bendición divina Entriviento Porque viene a ocuparte la armadura Y antiveneno en 3 Potenciador crítico en 2 Mejora el balance en 2 Domocorropter ¿Cuál te gusta más? ¿El World o este? Para ser honesto Al comienzo detestaba el Rise Lo sentía como Como un paso hacia atrás Que simplemente lo lanzaron a PC Porque querían rellenar el espacio Que les iba a tomar En sacar el siguiente Monster Hunter Para Playstation 5 Es un juego que le vas agarrando El gusto, la maña A medida que más lo vas jugando Definitivamente es más corto Pero tiene ciertas mejoras Dentro del combate Por ejemplo El combate es mucho más rápido Que en el World O sea Los tiempos de reacción Ciertas características También como los skills Y ciertos detalles Originalmente No lo recomendaba Porque estaba un poco carito Luego cuando salió el Sunbreak Las actualizaciones O las cosas que te pusieron Al comienzo Era muy poco Pero prácticamente Tenías que comprar un juego nuevo Así que ahorita En el punto en el que está Rise Ahora sí vale la pena Jugarlo y comprarlo Pero ahora Pero ahora Me preguntas ¿Cuál es mejor? Ambos tienen sus cosas World tiene un mundo Más absorbente Los bichos se ven Más imponentes Por ejemplo Este Spinas A pesar de que es un hijo de fruta Y es bien fastidioso No lo siento imponente Para nada Lo siento simplemente Como una ratia En esteroide Si uno va a comenzar Ahí sí diría El Rise Si tienes más tiempo Ahí diría el World Porque el World Tiene bichos más jodidos Simplemente lo puedo dejar así Ambos tienen cosas buenas Ahora que he empezado A volver a jugar el World Extraño Extraño el Cordó Pero por ejemplo Del Rise Como me agarraba ahí Quiero envenenar No Me está esperando Un micro No Está tirando Su ultimate Pentejo No salió la cuerda Párate Vida Tiene los huevos hinchados Desde Spinas Espero que te haya gustado Spinas Cochiste A la mierda A pesar de que tengo Ah Dice Dice Dejaba el efecto Fuego Uh ¡Uuuh! ¡Cucho tu vida! Adelante, ah. En todo caso hace ciento y pico horas y creo que con ciento y eso que... ...Paro asunción. ¡Dale! ¡Sabía que ibas donde me estaba mierda! Me confundí a botón. La cague. La cague, 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 la cague. ¡Le cago! ¡Me cago otra vez! ¡No! ¡No vamos! ¿De cuándo acá hace eso? ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡No!